¡Ay! ¿Qué pasa, malfakas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que el fin de semana esté yendo bien. Pero, siento traer malas noticias. Y es que las vacaciones... Terminaron. ¿Y por qué terminaron las vacaciones? Ya ha llegado el final. Lo bueno, las rebajas. Que oye, no está mal porque te ahorras unos dinerillos, ¿no? Porque, claro, como te lo has gastado todo en navidades, dicen, bueno, vamos a poner ahora unas rebajas para que la gente siga comprando cosas, ¿no? Lo malo, la rutina. Y es que, joder, volver a la rutina después de las vacaciones es una santísima mierda. Sí, porque es volver al trabajo, volver a ver a esas personas que te caen como el culo. ¿Y qué me decís de esa gente, de esa pobre gente, que tiene exámenes después de la vuelta de vacaciones? ¡Qué persona! ¿Qué digo persona? ¡Qué demonio proveniente del mismísimo inframundo! Seguramente familiar de Bercebú es capaz de joderte las vacaciones de esa forma. O sea, ¿quién? Deberían prohibir los exámenes a la vuelta de vacaciones. Coño, hazlos antes. ¿Qué te cuesta, por el amor de Dios? Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso. Como ya sabéis, a mí me gusta cuidar mucho de vosotros, de mis madafaquitos. Y me gusta que estéis preparados en la vida. Así que hoy os traigo unos pequeños consejillos para llevar mejor la vuelta a la rutina. Ya sea la vuelta a clase, al trabajo, lo que sea. Esto sirve para todos. Consejo número uno. Vuelve poco a poco. ¿Qué quiere decir esto? Durante las vacaciones rompemos todos nuestros horarios. Por lo que quizás volver así, ¡pum!, drásticamente, pues a lo mejor nos jode la mente. Así que, tómatelo con calma. ¿Qué queréis ver? Cinco minutos más, por favor. ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Qué? ¡Venga, tira para arriba que ya está la cena puesta en la mesa! Vale, quizás no hay que tomárselo con tanta calma. Pero ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? En plan, nuestros respiros, nuestros momentos de relajación, ¿no? En plan, ¡venga, fú! ¡Va, qué hay que hacer! ¡Venga, pum, 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 pum! ¡Venga, vamos, vamos para allá! ¡Venga! Consejo número dos. Intenta ser positivo. La vuelta es dura, desmotiva. Pero nosotros tenemos que estar bien fortalecidos de mente. Básicamente para que todas esas trabas que te vas a cruzar en el camino no puedan con nosotros. ¡Joder, llego tarde, llego tarde! ¿Qué haces aquí? ¿Que no estás dentro? Que no ha venido el profesor a la primera hora. O sea... O sea que podrías haber dormido una hora más. Sí. Calma, calma. Positivismo, positivismo. Buenos días, chicos. Nos sentamos. Oye, recuerda que ahora hay examen, ¿eh? Bueno, porque no me has avisado antes que podría haber aprovechado. Que sé, tío, estas cosas se saben. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tú que no pasan buses, ¿eh? No ponen la señal. Bueno, ¿y por qué no me lo has dicho antes? No, pensaba que lo sabías. ¡Me cago en la...! Vale, hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿vale, chicos? Porque a la vuelta de vacaciones todo va a ser negro para nosotros. Pero bueno, no os preocupéis. Todo pasa. Recordad el primer consejo. Hay que ir poco a poco. Consejo número 3. Mantente ocupado. Una vez terminemos todo el trabajo del día, vamos a volver a casa. Y diréis, bueno, será como las vacaciones. ¡Pues no! ¡Ya os digo yo que no! ¡No! ¡No, vale! Será de todo menos como las vacaciones. Porque las vacaciones todo a tu alrededor está preparado para que goces. Durante todo el resto del tiempo, tu alrededor va a ser lo más parecido al infierno. Así que hay que hacer cosas. Pero que no te supongan esfuerzo. Joder, cómo me aburro. Cómo me aburro. ¿Qué te aburres? Ahora mismo te vas a poner a hacer todo lo que yo te diga. Quiero que lo dejes limpio como los chorros del oro. Quiero que termines los deberes de esta semana y los del año entero. Pero si no me han puesto deberes. ¡Pues te los inventas! No quiero que quede ni una sola mancha en el plato, ¿eh? No entiendo por qué tengo que hacer flexiones. ¡Que quieres ser un niño vago como todas las demás! ¡Anda y tiene muchas de flexiones! ¡Venga! ¡No, joder! ¡1344! ¡1345! ¡Pedazo de mierda! Efectivamente, chicos. No tenéis que preocuparos. Porque pase lo que pase, vais a estar ocupados al volver a casa. Consejo número 4. ¡Quedar con los amigos! Es muy importante que después de hacer todo lo que tengas que hacer, no te quedes ahí en casa. Y qué mejor que quedar con los amigos. O sea, esos amigos. Porque ya que no los has visto durante las vacaciones, porque, seamos sinceros, ellos han estado con la familia, tú has estado con tu familia, y no has estado, no has disfrutado para nada de los amigos. Así que este es el momento para estar con las personas que más quieres en el mundo. ¡Los amigos! Bueno, tú. Nos vamos a casa. Sí, chicos, nuestros planes hasta el fin de semana van a ser una puta mierda. Pero bueno, oye, por lo menos salimos de casa y nos da el aire que eso viene bien para el cuerpo. El caso, chicos, es que después de estos consejos ya estaremos totalmente preparados para afrontar nuestra rutina de la forma más maravillosa del mundo. Así que a partir de ahora todo será así. ¡Qué hermoso día! ¡Que se ha tirado por arriba, hombre! ¡Puto 4 con 9! Es imposible, es imposible volver a la rutina de una forma agradable, chicos. O sea, todo nos va a salir mal. Pero bueno, oye, recordad el consejo número 2. Hay que ser positivos. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? O sea, es muy sencillo. ¡Pum! ¡Like! ¡Wuaha! Apoyad el vídeo muy fuerte y ¡pum, pum, pum, pum! ¡Reventemos el botón de like! Compartid este vídeo con vuestros amigos para que ellos también puedan afrontar la rutina de una manera, pues, mejor. Bueno, dejadme en comentarios qué maneras tenéis vosotros para afrontar la rutina o qué es lo que hacéis por la tarde. ¿Qué, qué, qué soléis hacer cuando ya termináis todo y no sabéis qué hacer? ¿Qué hacéis? Y recordad que si no estáis suscritos al canal, cosa que me parece bastante horrible, la verdad, podéis hacerlo clicando a esta maravillosa bolita de aquí. Yo sé que esta bolita es fantástica. Y sobre todo no olvidéis darle a la campanita de abajo para que YouTube os avise cada vez que yo suba vídeo. En fin, chicos, ¡un beso, ¿no o qué? Ahora mismo te voy a poner a hacer todo lo que yo te diga. Por favor.